Este martes iniciará la vacunación de 600 enfermos postrados, así como de los más de 800 adultos mayores en asilos y en los centros de reinserción social, informó el gobernador Mauricio Viladozal. Porque no queríamos sacar células de vacunación de los módulos actuales, pensando que a lo mejor el día de hoy era un día que iba a tener mucha afluencia. Ya vimos que no fue así, pero bueno, la verdad es que creo que una buena decisión que se tomó. Luego de recorrer el módulo de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, informó que 99 municipios de los 106 se vacunaron los adultos mayores. El día de mañana se terminan otros cinco municipios y pasado mañana, o sea, el 21 de abril, se terminará el municipio que nos falta. Entonces, para el 21 de abril, ya los 106 municipios de Yucatán van a tener aplicada la primera dosis en adultos mayores. Asimismo, informó que en seis municipios, Progreso, Humán, Tixcocop, Temozón, Tixpehuel y Chicxulú Pueblo, se aplicó la segunda dosis. Adelantó que este jueves el semáforo cambiaría a color amarillo porque las cifras de hospitalización descendieron. Ayer creo que tuvimos 148 hospitalizados. Si no mal recuerdo, es el número más bajo que tenemos del mes de abril del año 2020, lo cual es un excelente número. Y pues estoy casi seguro, habrá que esperar el comportamiento de estos días, que el jueves el semáforo estatal estará en el color amarillo. En otro tema, dijo que de construirse la nueva terminal aérea, aún no se determina qué se haría con los terrenos del aeropuerto de Mérida. El gobierno federal podría entregarlos a Fonatur. Ustedes saben que una de las funciones de Fonatur es hacer desarrollos, ¿no? Lo cual, por supuesto, tendríamos que hacer entre el gobierno del estado, Ayuntamiento de Mérida y Fonatur, un plan de desarrollo parcial de la zona para que entre todos decidamos qué es lo que queremos para esa zona. Existe también la posibilidad de que el gobierno federal pudiera dar en pago esos terrenos a la iniciativa privada. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes. Gracias.